Nos encontramos en el puesto de comando ministerial, el espacio donde se le hace seguimiento a todo lo relacionado al sistema del 1x10 del Buen Gobierno. Seis categorías son las que le hacemos seguimiento desde este puesto de comando ministerial. La principal es falla del servicio eléctrico y superamos el 98%. Luego tenemos lo que es transformador. Hemos ya entregado en el marco del 1x10 y colocado más de 3.100 transformadores. En el tema de Piquipoda se han atendido más de 13.000 casos. En proyectos de electrificación casos recibidos 12.327, atendidos 8.828. En el tema alumbrado público son 130.915 casos, atendimos ya 85.247. Tenemos otros, lo que es la gestión comercial y lo que tiene que ver con la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional. Torres, postes, líneas. Diariamente se le hace seguimiento a cada entidad federal. Aquí medimos la cantidad de casos que tiene cada uno con la cantidad de casos atendidos y eso es lo que denominamos la efectividad. Nosotros hemos logrado una efectividad en general con las seis categorías que tenemos hasta el momento del 80%. La puesta en marcha por el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, de esta herramienta que no solamente ha sido acertada, sino efectiva, nos ha ayudado también a nosotros, a la fuerza trabajadora, a poder identificar debilidades dentro del proceso y poder dar una mejor respuesta al país, una mejor respuesta a todas las personas y a las comunidades para seguir avanzando y poder tener un servicio más eficiente, más estable y confiable para toda la ciudadanía. Gracias.